Serían dos mil, nuevamente petardos para darte Dos mil, sí, lo quiere todo Dos mil petardios Va a ser pum Cuánto quiere, cuánto quiere, yo tiene Dame los dos mil y ya está, venga Pu 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 y ya está, ahí tiene Merda Ja ja, merda la policía Huele la púlvora Ha volido la púlvora Huele la púlvora y no quiere Yo harto de la amellación del sheriff Y de disparar a mi cerdita Y de encerrar siempre y dispararte a ser yo harto Eso no puede ser así Yo necesito coca culas O cafeína Mira, os dice el plan Nombre de la operación, Charmander Ahora Es por cierto de que si realmente haces esto La policía te va a coger más odio Esto es un bucle La policía ya me odia Haga lo que haga, siempre odia Ya nada por cambiar su pensamiento Estoy muy fachero porque yo quiero Me cumplo los trajes porque tengo dinero Y hago lo que quiero No me desespero Soy el puto negro, el mejor de los abuelos Yo, 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 yo Hola chica, por favor, déjamelo Que yo tené que volver a la seura Facta policía Facta policía Facta policía Pero tranquilo Yo tengo una noticia Si te gusta el fuego Prepara esta tarde Porque va a venir El abuelo esta que arde Barras Barras Puras barras Que saco las garras Cuando la comisarías te quemando A ver donde te agarras A ver, ¿cuál es el plan? Mira Operación Camaleón No era Charmander Ah, sí, Camaleón era otra Perdón, tú dirías operación y parece libro de matemáticas Ah, no Mira, operación Charmander Atento, apunta, no ve que YouTube apunta El plan Nosotros necesitamos dos motocicletas De montaña Apunta motocicleta de montaña Apuntando dos motocicletas Necesita los pirotecnias Que ya tiene, eso lo tacha Tachando pirotecnias Entonces necesita Un paracaídas para mí También lo tacha que ya tiene Vale, tachando paracaídas Necesitamos Audín Y también necesitamos Un puente para Salta Vale, buscando en mi base de datos Creo que conozco un puente ¿De qué altura quieres que sea? Yo he pensado en el puente largo Puente largo Puente largo Puente largo que hay cerca de mar ¿Tú sabes cuál yo te sé? Hay un puente largo yendo para el norte de la ciudad Que igual viene bastante bien Pues podemos ir a ese puente Entonces tú me esperas abajo del puente Cerca del Espera, viene chica Quizás Sheriff Miller disfrazado De incógnito No, que no creo Está gorda Por ese traje de mentira También es verdad A ver, la idea es que yo te espere abajo Con una motocicleta Ajá Mientras tú te tiras en paracaídas Mira, yo tiro a todos los fogos Que yo puedo en la comisaría Y cuando todo hace pum Y sale fuego Yo escapa Seguramente me persigue a mí Con el sheriff Y yo voy hasta el puente En el puente Yo parco a la moto Y yo salto Venga, vamos a buscar las motocicletas En el norte No tenemos ningún minuto que perder A ver, ¿cómo corres? Hombre, yo hace crossfit para prepararlo Pero es un Charmander Por si tiene que escapar corriendo Vale, vamos a por dos motocicletas, ¿de acuerdo? Que comence Vale, ¿dónde suelen haber motocicletas? Detrás de la comisaría de los sheriff ¿Tú crees que sale bastante? ¿Te hable robar motocicletas detrás de la comisaría? Bueno, no hace detrás Hace un poco más detrás Yo solo te voy a decir una cosa Que si nos pillan Yo te voy a echar toda la culpa a ti De acuerdo No lo tomes a mal Sino tener mi consciencia limpia No importa Ya bastante me relatas ayer Yo no dije nada Y Odín me lo dijo Mira, yo me caga en Orin Y tu nubio, tóxicos Cuando viajé a Noruega Me Odín Bueno, Odín me dijo Sí, Odín te dice Ven a mi casa y miramos un Netflix ¿No? Y tú llegas a casa y dices Ja, ja, no tienes Netflix A veces los dioses nos mandan mensajes Que no logramos comprender A mí no me mandan mensajes A ningún Dios ¿Por qué no rezas? Puede ser, yo no reza Venga, operación Busquera de motocicletas Vale Operación activada Mira, moto Rápido Adelante, adelante, adelante Cure ¡Pero cure! Ahí está Mira Cuántas motos quieres Coge una No está, no Mira Al final la perde ¡Uy! 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 Vaya Me quedas sin gasolina Madre mía Me quedas sin gasolina Me puedo llorar A ver A ver si puedes Vale, perfecto Acercame al coche ¡Uf! ¡Hostia, hostia! ¡Uf! ¡Hostia! Ahora cambia a la Europas Operación Camuflajes Perfecto Listo Vámonos Batman y Peppa Pig No es que sea una combinación perfecta Pero La verdad que Parece de chiste Venga Depósito lleno Perfecto A por otra Motocicletas ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No ves aquí un pájaro? ¿Quieres dejar el pájaro en paz? Que no te ha hecho nada ¿Qué estás sufriendo? Pero que puede Mira Está esperando algún ejito Ya no espera Deja los animales Mejor no sufrí Rápido Mano arriba Tú es un atraco Uy no ¿Cómo se puso el meneste? ¿Qué le pasa a la entena? ¿Qué tal están? Uy no Puras motocicletas tenemos Póngale gasolina Gasolina Torras ¿Cómo está mi chica? Fue burrito Pues muy bien ¿Y usted qué tal está? ¿Tenemos ganas de quemar la locomisaría? ¿O no tenemos ganas? Exacto Pero usted ¿Cómo va a ser Como que trajeado así Bien hermoso? Porque yo va a saltar Para caer Mira Sube a mi moto Que he puesto en el GPS Lo puente Donde yo salto ¿Ves ahí que hay una pequeña Minimapa en lo moto? Sí, sí Lo veo Pues en ese Yo voy a ir hasta el puente largo Y ahí para en medio de la persecución Y yo salto Ok, ok Vale Repasamos el plan rápidamente Sí, a ver Explícalo Operación Charmander Hoy hace fuego Yo entra con la mochila Dentro de la comisaría Tira todos los fogos Y lo quema a todo Y explota a todo Cuando yo sale corriendo Lo moto Yo voy a dirección al puente Y vosotros Tiene que ir hacia el puente Ok, ok Y me esperáis debajo del puente Cerca del lago Ya verá mi paracaída De acuerdo De culures Ve bien Todo claro Todo claro Uy, marido Entonces Que comience La operación Charmander ¿Cuál es el fin de todo esto? Que Miller sepa Que hay gente que lo odia Hasta el punto de Que le hace mucho dano ¿Pero quién es Miller? Miller Un policía El capitán Vale, el capitán de los serifs Tiene que darse cuenta Que no puede tratar a la gente así Porque un día cualquiera Puede hacer ¡Pum! Y haciendo explotar la comisaría ¿Tú crees que eso se va a solucionar? ¿O simplemente va a coger más odio hacia ti? Mira Ya no puede coger más odio Alejandro Yo te parece una cosa que dicen En el Seneca Si te llama tururista Convértete en tururista Y así es No me lo puedo negar No te lo voy a dejar Uy no marica Me robaron la motocicleta Los insiputas esos Vamos a por otra moto Ya tengo la mascarita Vamos a por otra moto Miren, miren, miren Esto es todo terreno Miren, miren Bueno, pues yo voy yendo al puente Si quieren ustedes vayan yendo De acuerdo Si acaso que luego viene la policía De acuerdo Vale, perfecto Nos vemos, Valentina Buen viaje Que comience Me va a ponerlo para caer Y asegúrate que lo tienes bien puesto Sí Es lo que va a ser Tranquilo Vale, está toro, ven Deja que yo pone los cordas, ven El ojo está toro Ready Vámonos Cosulina A tope Jefe de equipo Estoy a tope Pues aguanta la energía Que se ve en el Mambur el Bruno ¿Cómo se dice la operación? Operación Charmander activada ¿Cómo se dice? No, oye, ¿cómo dice la operación? Operación Charmander Let's fucking go Yo, 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 yo Hola, chica Por favor, déjamelo Que yo tengo que volver a la seura Porque yo quiero Me compro los trajes Porque tengo dinero Y hago lo que quiero No me desespero Soy el puto negro El mejor de los abuelos Yo, 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 yo Hola, chica Por favor Déjamelo Que yo tengo que volver a la seura Yo, 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 yo No hay policía, policía mató Tú me pita, tú me pita de acuerdo ¡Marcha! ¡No! ¡Despárame, moto! ¡No! 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 ¡La Rora! ¡Oh, no! ¡La Rora! ¡Corre! ¡Ah! ¡Me ha disparado! ¡Ah! suelta me tu muerto seré pero la parada de la concha de tu madre no me marre no se dice concha por eso para hacer una fiesta para los seres de turismo no es una fiesta está intentado darle fuego a la comisaría no yo quería hacer mi canción nueva que ya la tiene hecha y quiere hacer la actuación con como se dice con fuego artefesales pero son de juguetes y a usted le parece normal eso lo intentaba abrir sé porque yo creo que mucho tras elusión escuchar la canción no va a que vele a que para la que volea a echar es muerto pele pelea púlvuras vamos a ir preparando al tema de las cámaras vale sé porque yo soy famoso se quiere hacer fotos 5 euros sí sí que se dispuso vamos a mirar a ver a barbas este hombre no tiene nada que ver tu idea de que no le vamos a poner los mismos carros venga este hombre a estar obligado yo le dice que si no clavaba baja a él y audín a su marero no es mentira le ha ayudado porque le tengo aprecio nada más cállate bésame busca pepe voluntad propia aléjate de tiempo no tú no ha hecho nada tú no mereces un link que va a decir de ti tú no me culpa alejandro y por qué crees que ha sido tu culpa porque yo tirado petardo tú no sé nada estoy revisando las cámaras y habrá que ver yo tiene la canción a sería y tú no me dice nada entonces yo viene y te la canta y prepara una performance nunca vas a estar satisfecho de los actos que vas a cometer por supuesto siempre vas a querer más por supuesto nunca satisfecho miler no puede querer así irse de rusitas siempre hace cosas malas por qué crees que odin sacrificó un ojo me están llamando profesor de inglés por escoger la llamar a serif no no para llegar tarde si no me suspende bueno pues hablo pensado antes tranquilo aseguro que no vamos a preparar analizando las cosas seguramente el chaval rubio venga para aquí hace de para afuera sí y 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 Baja, baja, que no estás esposa. Vente sin tocar al guardia, que no mata. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes.